Hola, buenos días a todas y todos. Vamos a empezar con la reunión. El horario español es un poquito tempranero, para el horario europeo es el más habitual. Vamos a empezar con la inauguración y voy a dar la palabra a nuestro secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, que a pesar de su apretada agenda ha conseguido venir e inaugurar estas Jornadas de Patrimonio Cultural Subacuático. Gracias, María. Y gracias a todos por estar aquí. Señora Crista Picat, Marius Levitsky, Santiago, Isaac y, por supuesto, todos los que habéis querido participar. Y representáis distintos países en este encuentro, en esta reunión, para ratificar la Convención de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Yo quiero agradecer el trabajo que se hace, que estáis haciendo, que hace la Dirección General del Ministerio, que hacéis en todos los ministerios, que hace UNESCO. El patrimonio subacuático es esencial y es importante y es indiscutible que hoy está atravesado por múltiples tensiones, por tensiones económicas, por tensiones climáticas, probablemente es de los patrimonios más afectados o que puede estar más afectados por el cambio climático. Y el compromiso y la protección del patrimonio subacuático, aunque sea seguramente el menos visible, el menos exportable, el menos convertible en elementos que puedan ser de atractivo, que no tienen esa dimensión que tantas veces ponemos en valor con el patrimonio, y es decir, el patrimonio genera actividad, genera efectos económicos positivos, es un elemento de atractividad para nuestros países, para nuestras ciudades. A menudo el patrimonio subacuático, con el patrimonio subacuático no ocurre eso. Pero, en cambio, y precisamente por eso, la atención de los Estados, la atención de las políticas públicas debe ser fundamental y prioritaria. Y lo es porque creo que es un patrimonio que lo que nos dice, lo que nos aporta, lo que nos apunta, es que la protección del patrimonio cultural, la protección de lo que nos han legado las generaciones anteriores, debería conformar políticas públicas no por sus efectos colaterales, sean económicos, sociales, de transformación, de cualquier tipo educativos, sino precisamente porque la recuperación, la investigación, la conservación de los legados patrimoniales nos permiten estudiar el presente y proyectar nuestro futuro. Es el valor cultural intrínseco el que tiene un patrimonio enterrado bajo el mar. Y eso es a lo que os dedicáis, a lo que necesitamos continuar dedicando esfuerzos, porque es una manera de levantar la bandera de que la preservación y la investigación sobre el patrimonio, sobre todo, tiene un objetivo básico y fundamentalmente cultural. Quiero decir que, además, estamos con UNESCO trabajando muy cercanos desde el Gobierno de España. Vamos hacia un gran encuentro que va a ser Mundiacul en Barcelona en 2025, en el que hemos centrado un aspecto fundamental y es la cultura de la paz, en un mundo… Ahora hablaba con Cristal, me decía, soy la responsable de las emergencias, en un mundo donde seguramente tiene más trabajo ella que todos los demás, porque hay emergencias cada día, hay guerras que están picando a nuestra puerta y que nos apelan. Y creo que la responsabilidad que hoy tenemos desde cualquier ámbito de la cultura para lanzar un mensaje de paz, de diálogo, de encuentro, de reencuentro, es fundamental desde cualquier perspectiva desde la que trabajemos en el ámbito de la cultura. Por tanto, gracias por estar aquí hoy en Madrid y por descontado, como diremos en todos los encuentros internacionales, les esperamos en Barcelona en octubre del 25. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado, Crista, embajador, Santiago Herrero. Yo voy a ser muy breve porque ya ha inaugurado el secretario de Estado y lo que quiero aportar, un poco también que sirvan de puntos de debate, de diálogo a lo largo de estos dos días de jornada, precisamente algo que ha señalado ya el secretario de Estado es ese valor de lo colaborativo en esta convención de 2001. Posiblemente sea una convención, si nos pusiéramos románticos, podríamos decir que el patrimonio subacuático ya no le pertenece a nadie más que al mar. Y si siguiéramos los criterios establecidos por la convención de 2001 y por ICOMOS, podríamos decir que no hay mejor lugar de preservación de ese patrimonio que el lugar en el que se encuentra. No obstante, a veces nos encontramos ante desafíos por el cambio climático, por el cambio de las corrientes marinas, por el propio estado de conservación, el deterioro natural del paso del tiempo de estos bienes. Y ahí es donde la convención de 2001 establece unas herramientas de colaboración que se están viendo de gran utilidad. Son ya dos proyectos internacionales auspiciados por la UNESCO, Esquerque hace un par de años, ahora gracias también a la aportación de AECID, el proyecto de República Dominicana. Y sinceramente, desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Cultura, pensamos que ese es el camino para la convención de 2001. Los grandes paraguas internacionales donde establecen no solo colaboraciones, sino mejoras continuas en el día a día, en el conocimiento, en la investigación, en las metodologías, en la manera de entender mutuamente este patrimonio. Así que estoy convencido que estas jornadas dedicadas en exclusiva a la convención de 2001, a toda esa riqueza y complejidad, va a servir sin duda para avanzar y para que muchos de los estados, parte de los países aquí presentes, sientan la utilidad, la conveniencia de poder trabajar juntos en la convención de 2001 por un patrimonio que, como decía al principio, es un patrimonio sin necesidad de acudir a una declaración específica, como pueda ser la de 1972 o la de 2003, un patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Crista, embajador, muchísimas gracias por venir. Pues ahora le damos la palabra a Crista, representante de la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 de la UNESCO. Crista, embajadores, señoras y señores, para mí es un honor y un placer estar aquí en España, enviaros los saludos de UNESCO en esta reunión tan importante. Me gustaría comenzar expresando mi agradecimiento sincero a las autoridades españolas, por supuesto, incluyendo al ministro de Cultura por esta iniciativa, por organizar este encuentro regional entre Europa Occidental y América del Norte con el objetivo de reforzar la importancia de la Convención de la UNESCO de 2001 y también por hacer posible establecer esta plataforma para el debate de los puntos importantes de la Convención. Normalmente, existen algunas controversias sobre cómo se puede proteger mejor el patrimonio subacuático y para ello se han establecido numerosos encuentros como este o como, por ejemplo, el que va a tener lugar en Barcelona. También en el Caribe y en Latinoamérica están teniendo lugar numerosos foros, siempre con el mismo objetivo, hablar y establecer un debate sobre el patrimonio cultural subacuático. En la Convención se establece que muchos del patrimonio subacuático todavía están sin proteger y es un patrimonio fundamental porque nos cuenta las historias de nuestras costas, de las aventuras de nuestros marineros, de las actividades de pesca y también por la conexión que los seres humanos siempre han tenido con sus mares y sus océanos. El patrimonio subacuático tiene un valor que va más allá del patrimonio en sí. Nos ofrece informaciones importantes sobre la historia y sobre el cambio climático. Por lo tanto, es fundamental que el patrimonio subacuático sea reconocido como una herramienta fundamental para la cultura de todos los países. Como todos, muchos de ustedes saben, la declaración fue acogida de forma unánime por 150 países en el año 2022 y en medio de esta convención la cultura se consideró un bien cultural. Por lo tanto, la promoción del legado cultural está reconocida dentro de la convención y también establece los instrumentos necesarios para el desarrollo de las políticas y la cooperación entre los distintos países. Todas las convenciones de la UNESCO, un total de seis, proporcionan un marco jurídico para la protección del patrimonio subacuático en todas las formas posibles, haciendo que éstas sean los instrumentos necesarios para la paz y el desarrollo sostenible. Mediante la protección del patrimonio, la convención proporciona un marco legal vinculante para identificar, investigar y proteger el patrimonio subcultural, tanto en los mares como más allá, al tiempo que se promociona y se garantiza la sostenibilidad de los mares, los océanos, los ríos y los lagos. La convención también es una plataforma para el intercambio de ideas y para la cooperación internacional. También ofrece un mecanismo de cooperación internacional más allá de las aguas territoriales. También muchos de ustedes sabrán que una de las misiones principales es la operación Skirky Bank en el año 2021 y para nosotros es un honor saber que hay muchos países que están interesados en llevar a cabo misiones similares en el mar Báltico. Hoy en día, 137 países han firmado la convención y esto quiere decir que están comprometidos a respetar las disposiciones de la convención, también a llevar a cabo medidas y políticas de protección, también a informar a otros estados sobre los hallazgos y a comprometerse con la protección y con la promoción de las medidas que tienen como objetivo acabar con la caza de tesoros. La mayoría de los países en Europa Occidental y América del Norte siguen la mayoría de los principios. Es cierto también que la ratificación de la convención está pendiente a nivel global para poder abordar los asuntos globales relativos a la convención. Me estoy refiriendo al cambio climático entre otros y, por lo tanto, para abordar el cambio climático a nivel global necesitamos una respuesta global. Por eso, la ratificación es fundamental, así como para la preservación del patrimonio subacuático. Por lo tanto, me gustaría finalizar mis palabras dándolas gracias a todas aquellas autoridades, a todos aquellos estados partes y a todas aquellas partes interesadas que están aquí hoy reunidas para abordar los retos a los que se enfrenta la protección y el mantenimiento del patrimonio cultural subacuático. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por tus palabras y por tu trabajo en la convención, que no es una convención fácil, precisamente. Damos la palabra ahora a Santiago Herrero, director general de la Agencia Español de Cooperación Internacional y Desarrollo. Buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la Dirección General de Bellas Artes, a este Ministerio de Cultura y al secretario de Estado por tenernos aquí. Parece que el sistema español a veces es un poco complicado porque tiene distintas instituciones que tienen competencias culturales o competencias en el exterior, pero, sin embargo, creo que funciona y en la grandeza de esa diversidad es en lo que estamos funcionando correctamente y en el buen camino. Y el patrimonio subacuático es uno de esos ejemplos, ya que tenemos una muy buena relación desde el Ministerio de Exteriores con el Ministerio de Cultura y así como con el Instituto Cervantes, creo que estamos desarrollando un camino que antes no se había implementado correctamente y es el de trabajar todos en el objetivo común, que es la preservación del patrimonio cultural. Por eso tengo que agradecer especialmente a Isaac, gran amigo, y que nos tenga aquí, porque realmente cuando nos llega la idea de esta reunión entendemos que son tres objetivos fundamentales los que perseguía. Uno, el compromiso de España con los valores UNESCO, es decir, este gran paraguas de amigos UNESCO, países en los cuales la preservación de ese patrimonio cultural o la cultura para el desarrollo es uno de los valores fundamentales. Dos, la protección del patrimonio cultural y específicamente del patrimonio subacuático. Y tres, el animar a todos aquellos países que no hayan firmado la convención del 2001 a que la firmen. Por lo tanto, enhorabuena por la iniciativa. Siempre trabajaremos o caminaremos con vosotros, que creo que es el objetivo fundamental en todas nuestras relaciones a futuro. Y luego una reflexión que está haciendo. Nosotros no nos entendemos como un país si no está el mar, ¿no? Estamos totalmente rodeados de mar y por lo tanto es parte de nuestra historia. Por eso estoy tan contento que nuestra marina esté aquí, porque al fin y al cabo sin marina no se entendería esto. Pero sí que es cierto que el estar rodeado de mar le pasa a muchos países. He estado hablando con nuestra colega noruega y le he preguntado por qué estás aquí. Yo estuve tres años destinado en Oslo y obviamente para ellos el mar es igual de importante. Por lo tanto, la reflexión viene porque si no protegemos nosotros el patrimonio subacuático cultural, si no lo entendemos como desarrollo y no como comercialización, no lo hará nadie. Por eso creo que es muy importante que nosotros en cierta medida tomemos el liderazgo de esa preservación del patrimonio, porque al fin y al cabo es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Y ya por último, para terminar la sesión de inauguración, vamos a dar paso al embajador de Polonia ante la UNESCO, Marius. Os preguntaréis por qué el embajador de Polonia y simplemente explicaros que es el presidente de la Asamblea de Patrimonio Cultural Subacuático. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. El secretario de Estado, Excelencias, para mí es un placer estar aquí esta mañana. No solamente porque me encuentro en una ciudad maravillosa como Madrid, sino también porque considero que el patrimonio cultural subacuático, tal y como ha sido señalado por el señor Jordi Martí, necesita toda nuestra atención como patrimonio intangible. Por lo tanto, necesita la misma atención que el patrimonio intangible sobre la tierra. Por lo tanto, muchísimas gracias por esta invitación. También enhorabuena por esta iniciativa para organizar esta conferencia que tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la necesidad de la protección del patrimonio cultural subacuático. Y sobre todo en un momento crucial en el que está pendiente la ratificación de la Convención 2001. Por lo tanto, la pregunta es por qué se debería ratificar la Convención. Bueno, pues hay varias razones. La primera es que, en primer lugar, si vemos un mapa de Europa, nos podemos dar cuenta que Europa no es más que una gran península. La Europa Occidental está completamente rodeada de mares y de océanos. Y tal y como el señor Santiago Herrero acaba de mencionar, los océanos y los mares han conformado nuestra historia, no solamente la de España, sino la de todos los países de Europa. Por lo tanto, los mares y los océanos desempeñan un gran papel a la hora de definir la historia y conformar la historia de los países, incluida, por supuesto, la de Polonia, mi país. Por lo tanto, el mantenimiento y la preservación del patrimonio cultural subacuático hace que seamos lo que hoy en día somos como humanidad, como pueblo, como civilización. Tal y como el ministro Jordi Martí acaba de decir, también la protección del patrimonio cultural subacuático constituye una herramienta para el desarrollo económico. Estamos hablando de un patrimonio intangible que debe ser protegido mediante el compromiso conjunto, no solamente por parte de los gobiernos de todos los países, sino por parte de las autoridades locales, en tanto que la cultura, en este sentido, constituye una fuente de ingresos. La protección del patrimonio cultural sobre la base de mi experiencia puedo decir que todas las acciones encaminadas a mantener y a preservar el patrimonio cultural proporciona a todas las sociedades un elemento de grandísima importancia. Y aquí se incluye también la protección del patrimonio cultural subacuático. Por lo tanto, el patrimonio cultural subacuático se puede convertir en una herramienta fundamental de la política internacional. En este sentido, la asistencia y la ayuda proporcionada por España es de fundamental importancia junto con las contribuciones realizadas por la República Dominicana. Por lo tanto, de ahí la importancia de ratificar la Convención de 2001. Excelencias, colegas, la Convención de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático es un hito en la salvaguarda de nuestros restos sumergidos. Proporciona un marco legal para los Estados partes para la identificación y la protección del patrimonio subacuático. La Convención también establece las prácticas que deben ponerse en práctica para evitar y comprometer dicho patrimonio subacuático. El patrimonio subacuático es un elemento fundamental en la historia de los pueblos y de las naciones. También es un testamento de nuestro pasado, de nuestra historia. Por lo tanto, protegerlo y mantenerlo extiende nuestra historia, amplía nuestra cultura. El patrimonio cultural subacuático, no obstante, se enfrenta hoy a grandes retos, el cambio climático, la explotación comercial, la polución, la explotación de los recursos naturales y, por lo tanto, los activos sumergidos a veces en activos frágiles que deben ser preservados y conservados. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad para reconocer los esfuerzos que hemos hecho como países de forma colaborativa. Por lo tanto, su protección necesita un esfuerzo concertado de toda la comunidad internacional, desde la academia, desde las asociaciones profesionales, las autoridades locales, la sociedad civil. Todos juntos debemos trabajar para implementar los principios de la Convención 2001 de la Unesco mediante la compartición del conocimiento y la aplicación conjunta de políticas y medidas internacionales. Excelencias, los avances tecnológicos proporcionan una oportunidad única de conocer este patrimonio subcultural que no se ha conocido hasta ahora. Todos los avances en la arqueología marina nos permiten ampliar las fronteras sobre el conocimiento que teníamos hasta ahora del legado subacuático. Por lo tanto, debemos fomentar todas estas tecnologías para que nos proporcionen un conocimiento lo más avanzado posible para la protección del patrimonio subacuático. Me gustaría centrar su atención en la implementación de la Convención y en el futuro de dicha implementación. La reunión de los Estados partes establece un marco para el debate, así como marcos rectores para la implementación de sus principios. Esta reunión también permite a los Estados parte establecer y compartir las medidas que se han puesto en práctica para la protección del patrimonio subacuático. Y también establece las medidas que se pueden aplicar para superar cualquier objeción a la aplicación de la Convención. Polonia sigue reforzando la implementación de la Convención y nosotros hemos ratificado la Convención en 2021, hace solamente tres años. Ahora mismo estamos trabajando en la visibilidad y en la promoción de la Convención, en el sentido que estamos promocionando la concienciación en toda la sociedad de su importancia. También queremos resaltar la importancia de la acción colectiva. La ratificación es fundamental y nosotros también estamos trabajando junto con nuestro Museo de Legado Marino y esto nos ha dado una experiencia fundamental para transmitir a la sociedad la riqueza del patrimonio cultural subacuático. También trabajamos con expertos que trabajan en el STAB y Rafa ha sido nombrado como presidente del STAB y todo esto muestra nuestro compromiso para llevar adelante los objetivos de la Convención mediante la acción concertada en Polonia. También vamos a organizar una misión fomentada por la UNESCO que va a comenzar el año que viene. En los últimos cuatro años Polonia también ha estado trabajando en una serie de actividades arqueológicas en unos caladeros de pesca y en los próximos años desde el museo se establecerá un banco que tiene como objetivo fomentar y visibilizar las actividades arqueológicas para la protección y la visibilidad de nuestro legado subacuático. También organizaremos una gran exposición. Nuestro objetivo es promover y conservar el matrimonio cultural subacuático como una forma de rendir honor a nuestros ancestros, preservar nuestra historia y presentar este legado a nuestras generaciones futuras. Por lo tanto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible esta reunión, a todos aquellos que facilitarán el debate sobre los puntos fundamentales de la convención y considero que el patrimonio cultural subacuático debe recibir la misma atención que nuestros gobiernos dedican a otros legados también intangibles en naturaleza. ¿Por qué? Porque el legado de nuestros mares y de nuestros océanos es vital para Europa porque Europa ha sido conformada por la riqueza y por el legado que existe en los mares y en los océanos que la rodean. De nuevo, ministro de Cultura, de nuevo, secretaria general de la Unesco, autoridades, colegas, muchísimas gracias por haber organizado esta conferencia que sin duda va a dar lugar a un mayor número de ratificaciones por parte de distintos países. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y buenos días. a vosotras, a Crista y a todos vosotros por estar aquí por esta inauguración y, bueno, pues damos por inaugurada estas jornadas con un poco de retraso, no podía ser de otra manera en reuniones Unesco, pero, bueno, tenemos margen en la hora de la comida. Así que, nada, muchísimas gracias y los ponentes del primer panel, si podéis venir y acercaros, empezamos. Gracias. Aplausos 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 Gracias. Gracias. Bueno, pues ya empezamos las formadas propiamente, el contenido científico-técnico. Y bueno, yo antes de empezar, lo siento mucho, quisiera dar las gracias de manera muy especial al equipo del Ministerio por este trabajo, que ha sido un trabajo muy intenso en el último mes y medio. Y no puedo dejar de agradecer a Pablo, a Paloma, a Marta y a Cristina y a Carmen. Han sido unos meses muy intensos para poder organizar esta reunión, cuando además fue un proyecto que salió un poco así de manera improvisada. Y bueno, pues dar las gracias a nuestro equipo del Ministerio y, evidentemente, al equipo de la UNESCO, a Cristina y a Edward y a Alison, que no han podido venir. Y también a Santiago de la ECID, que ha estado también muy pendiente de la organización de esta reunión. Pero no quería dejar de nombrar a las personas que han hecho posible que estemos hoy todos aquí. Y bueno, ya empezamos siguiendo un poco una estructura que creíamos que era la más adecuada, empezando por el marco normativo. Cuando hablamos de patrimonio cultural subacuático, en qué marco normativo a nivel internacional nos movemos. Entonces, estamos en este primer panel, en el que lo va a moderar Carmen Acedo, que es la jefa del Servicio Jurídico del Ministerio de Cultura, una persona clave para el Ministerio de Cultura en Patrimonio Cultural Subacuático, estuvo muy presente y fue una de las personas esenciales para el caso de la fragata Nuestra Señora de la Mercedes, que, como todos conocéis, fue un caso jurídico que España ganó una batalla a los cazatesoros. Y le quiero dar las gracias especialmente porque tiene una apretada agenda, porque es la jefa del Servicio Jurídico de todo el Ministerio, y son ella y dos compañeras más. Y bueno, sé que está haciendo un gran esfuerzo por estar hoy aquí, pero sin lugar a dudas es la que más sabe de patrimonio cultural subacuático desde el punto de vista jurídico en España. Carmen, te doy la palabra y tú coordinas la mesa. Buenos días a todos. Muchas gracias, María. Para mí, de verdad, agradecer a la Dirección General del Patrimonio Cultural y de las Bellas Artes, especialmente a María, el que me haya permitido estar moderando este primer panel de la mañana. Como ha dicho María, yo soy abogada del Estado, jefe del Servicio Jurídico de este ministerio, en el que llevo 28 años, es decir, muchos años. Y debo decirles que mis primeras aproximaciones al derecho del patrimonio cultural subacuático fueron siempre desde la perspectiva nacional. Y los problemas que planteaban o que interpretábamos o desde los que hacíamos informes eran incluso de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y problemas jurídicos internos. Hasta que ya por el año 2006 apareció el asunto Nuestra Señora de las Mercedes y el pleito que seguimos en los juzgados de Florida para la recuperación de este tesoro espoliado. Una vez, después de todos aquellos años, ya empecé a entender la trascendencia internacional que tenía esta protección. Y después, una vez que ya teníamos la sentencia, pues allá por febrero del 2016, apareció en aquellas 17 toneladas de bienes culturales, aquí en esta sede, aquí al lado, en esta misma sede del edificio Siete Chimeneas del Ministerio de Cultura, en las cámaras acorazadas. Y como en España también se seguía un pleito sobre esa materia en un juzgado de la línea de la Concepción en Cádiz por un delito de contrabando, decidió la juez que debía estar presente en un inventario, en un recuento de aquellos bienes, una secretaria judicial y, curiosamente, la abogada del Estado. Y allí me pasé, de repente yo dije, uy, Dios mío, voy a estar tres meses aquí viendo cómo cuentan y pesan monedas. Y allí, pues creo que cambió mi visión, porque dejó de ser un problema jurídico. Yo aprendí viendo a los arqueólogos, a los conservadores del Museo Arqueológico Nacional y del Museo de Cartagena. Aprendí historia, vi una ventana al pasado, aprendí rutas comerciales, aprendí arte, aprendí a ver mucho más. Y en aquellas amalgamas de monedas entendí que aquello era patrimonio histórico español, pero que era patrimonio de la humanidad. Y aprendí que aquello era no solo un problema jurídico, que era mucho más. Y entendí y empecé a comprender aquello de la conservación in situ, principios o cuestiones que antes, vistas desde el punto de vista jurídico estricto nacional, yo no había entendido. Y desde entonces, pues he seguido con mucho interés toda la implementación y las medidas de la Convención de 2001 sobre el Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco. Y en este primer panel vamos a tratar precisamente de esos aspectos jurídicos sobre esta convención, que yo creo que es un hito y es un momento fundamental en la protección jurídica, aparte de en otros ámbitos o aspectos de este patrimonio. Y para ello tengo y me acompañan, en principio iban a ser cuatro ponentes, son tres. La última persona no ha conseguido llegar, el caso concreto del volumen, supongo que vendría de Croacia. Y el Edam Pesic participará en otra de las mesas que se van a desarrollar en estas jornadas. Pero estoy acompañada aquí de tres personas que creo que son tres autoridades que pueden hablar de todos los aspectos jurídicos, de los desafíos y de las respuestas desde este punto de vista que puede dar la convención. En primer lugar, Mariano Aznar. Mariano Aznar es catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad Jaume I de Castellón. Es representante de España en la UNESCO, es miembro del Comité Científico para la Aplicación del Plan Nacional Español para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Subacuático. También está representado en el Comité Científico de ICOMOS y es un estrechísimo colaborador y querido y admirado y además nos ayuda muchísimo tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En segundo lugar, tenemos también a Tudlio Escobacci, que es profesor de Derecho Internacional en varias universidades italianas. Jubilado. Jubilado, jubilado, pero sigue siendo profesor. Profesor jubilado, como él dice, pero los profesores lo son siempre, de Derecho Internacional en varias universidades italianas y ha participado como experto legal en negociaciones y reuniones internacionales relacionadas con el mar, el medioambiente, los bienes culturales o los derechos humanos. Eduard Planche tiene un currículum extensísimo, pero yo destacaría, y es lo que más me ha llamado la atención, su doble especialización tanto en posgrado en Derecho Internacional Público como en Historia del Arte. Yo creo que son las dos disciplinas necesarias para poder entender y comprender de una manera completa todo el derecho de la cultura y el derecho del arte. Desde el año 1998 forma parte de la UNESCO con distintas responsabilidades. Y también me ha llamado mucho la atención el que ha colaborado y ha participado en cinco de las seis convenciones de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural. Desde el año 2008 al 2018 supervisó el programa para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y para su restitución. En el año 2018 asume las responsabilidades de asesor para la cultura y jefe de la unidad regional de la ciencia y la cultura de la UNESCO en Europa. Y desde el año 2022 es jefe de la unidad del patrimonio cultural subacuático dentro de la entidad para la cultura y emergencias del sector cultural de la UNESCO. Por ello creo que entre los tres nos van a poder referir a una serie de problemas jurídicos de la implementación y de la aplicación práctica y los nuevos desafíos de la convención. Vamos a empezar en el caso del profesor Aznar y el profesor Aznar nos va a plantear los temas relacionados con aquellos estados que no son partes de la convención. del estatus legal de los buques estatales hundidos es un tema que además es especialmente interesante en el caso del Estado español por la cantidad de situaciones similares que tiene en esta materia. Así que tiene la palabra el profesor Aznar. Muchísimas gracias Carmen por la presentación y como no podía ser de otro modo muchísimas gracias a este ministerio por haber podido organizar este encuentro. Y como bien ha dicho María siempre agradecemos a las grandes autoridades que están presentes pero tú ya lo has hecho a ti, a Pablo, a Carmen, a Marta, a Paloma, a la gente que habéis estado en esto. Y como luego se nos olvida, quizá los más importantes, las personas más importantes que están participando en esta sala que son los traductores. Porque si no nos damos cuenta, al final les necesitamos por ahora hasta que los chinos inventen cualquier cosa para poder entendernos bien los unos a los otros. Yo creo que tuvieron una muy buena idea al organizar este primer panel situando dos de las cuestiones que han sido seguramente las causas fundamentales por las que todavía muchos Estados no quieren o están pensándose la posible ratificación de la convención UNESCO. Por un lado está la adecuación misma de la convención de 2001 a la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982, a la cual el profesor Escobazzi se dedicará su ponencia. Y la segunda, a la que me dedicaré yo los próximos diez minutos, no espero extenderme mucho más para dar tiempo al debate y que Carmen no me enseñe la tarjeta roja, dado que estamos en la Eurocopa y esta tarde juega Italia-España, o sea que Tulio, vamos a ver cómo lo hacemos. La cuestión del estatuto jurídico de los buques de Estado hundido y muy particularmente de los buques de guerra. No sé si está la presentación. Como saben, esta fue una de las cuestiones más debatidas, no solo durante el proceso de negociación ya en París, en sede UNESCO, sino que incluso antes, los primeros proyectos en los que se planteó una posible convención, muy particularmente en el seno de la Asociación de Derecho Internacional, en su reunión de Buenos Aires del 92 y luego del 94, y allí ya entonces, y así se trasladó luego a París, a la negociación de la UNESCO, se adoptó, por así decir, una doble decisión. Por un lado, la de entender que los buques de Estado hundidos, más allá de las peculiaridades que pudieran tener, podrían ser también patrimonio cultural subacuático, a tenor de la propia definición dada por la futura convención, y la segunda gran idea sería la de evitar desde el principio que la convención tratara cuestiones de titularidad o de propiedad, o como se había planteado inicialmente, la cuestión del abandono. Esta cuestión, antes de llegar a París, ya había suscitado muchas discusiones, pero luego en París la siguió suscitando y a partir de la segunda reunión de expertos en 1999, se adoptó esta decisión. Considerar que no debían quedar fuera de la aplicación de la convención los buques de Estado hundidos, porque eran también, podrían ser patrimonio cultural subacuático, y en segundo lugar, no hablar de la cuestión del abandono, de la cuestión de la titularidad o de la propiedad. Claro, llegó un momento en que, y por eso es tan compleja, yo diría que es la convención de la UNESCO en materia de cultura la más compleja de todas, porque toca un ámbito especialmente delicado, que es el ámbito del derecho del mar, luego el profesor Eskevatsi seguro que se dedica a ello, aún así, a pesar de intentar acomodar las posturas de los distintos estados negociadores, en relación en particular a ese posible estatuto jurídico de los buques de Estado hundidos, y particularmente al tratar la cuestión del régimen jurídico aplicable a esos buques en el mar territorial de cualquier Estado, dedicando a ello el párrafo tercero del artículo séptimo de la convención, a pesar, como digo, de todos esos esfuerzos, no se pudo, no pudieron ser acomodadas todas las pretensiones de todos los estados. Y ello dio pie a la paradoja de que para algunos estados, la convención no protegía correctamente sus intereses en relación a sus buques de Estado hundidos cuando se encontraban en el mar territorial de un tercer Estado, la declaración de Rusia el día después de haberse votado la adopción de la convención es sintomática, pero también la declaración del Reino Unido, la declaración de los Estados Unidos, que aunque no eran entonces Estado miembro de la UNESCO, también participaron en la convención. Es decir, algunos estados que decían, la convención no protege a mis buques de Estado hundidos, no protege mi posición jurídica al respecto, no dice que esos buques de Estado hundidos en el mar territorial de un tercer Estado me siguen perteneciendo. Y como decía, paradójicamente, para otros estados, en pantalla les estoy mostrando la declaración de Colombia en ese mismo día, era justo lo contrario. La convención no protege apropiadamente los derechos de los estados ribereños, aquellos estados que consideran que en su mar territorial todo aquello que se encuentra, incluidos los buques de Estado, de terceros estados, son propiedad del Estado ribereño. Con lo cual, esto me lleva a pensar que efectivamente la convención logró lo que sus negociadores primeros querían, que es que fuera jurídicamente neutra en relación a la cuestión del título sobre los buques de Estado hundidos. Pero ¿qué dice exactamente ese artículo 7, párrafo 3 de la convención que unos y otros estados de pabellón y estados ribereños argumentan a favor de sus propias decisiones? Bueno, todos ustedes conocen la historia y la decisión final sobre el uso del condicional, deberían, en vez de lo que defendían sobre todo las potencias navales, entre ellas entonces también España, que decían que las estados partes deberán informar al Estado de pabellón. En definitiva, lo que se estaba planteando era un deber de notificación por parte del Estado ribereño sobre algo que ocurría en su territorio. Porque no debemos olvidar que el mar territorial forma parte del territorio del Estado. Y lo que las potencias navales defendíamos inicialmente es una nueva obligación a cargo de los estados ribereños de notificar algo a terceros estados que estaba ocurriendo en su territorio. Cuestión que en aquel momento y aún hoy entiendo que, salvo excepciones tasadas en derecho internacional, no se acomodan bien en dicho derecho internacional. Por otra parte, el Estado ribereño, la posición que finalmente triunfó, el deberían, básicamente lo que venían a defender era la aplicación en este caso también de una regla fundamental, básica, un principio de nuestro ordenamiento jurídico internacional, que es el principio de la soberanía territorial. Ahora bien, ¿significa ello que el texto del artículo 7, párrafo 3, supone una transferencia automática al Estado ribereño del título del Estado de pabellón sobre los buques de Estado hundidos en ese mar territorial de un tercer Estado? Yo creo que no es así, que el artículo 7.3 no puede verse como una cláusula de adquisición o transferencia de titularidad, sino simplemente como un artículo que viene a respetar algo incuestionable, que es la soberanía del Estado ribereño sobre su mar territorial. Porque además, a la hora de interpretar el artículo 7.3 de la Convención, hay que hacerlo, siguiendo las reglas generales de interpretación de los tratados, contextualmente. Es decir, teniendo en cuenta qué dice la Convención respecto de los buques de Estado hundidos en otras zonas, ya no en el mar territorial. Y si nos fijamos, en los artículos 10, párrafo 7, y 12, párrafo 7, veremos que en el primero de ellos, que se dedica a la protección del patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y la plataforma continental, ya se advierte que no se podría llevar a cabo ninguna actividad dirigida a los buques de Estado, de cualquier Estado, sin el acuerdo previo del Estado de pabellón. Y si aún nos vamos más allá, en la zona de los fondos marinos y oceánicos, el artículo 12.7 aún es incluso más claro, cuando habla que ninguna actividad puede llevarse a cabo, ninguna actividad dirigida a un buque de Estado hallado en la zona sin el permiso del Estado de pabellón. En cualquier caso, lo que también se desprende de esa interpretación contextual del artículo 7.3 es que, no siendo como no es una cláusula de transferencia de título, sí que reconoce implícitamente, si no un derecho, un interés innegable jurídico del Estado de pabellón. Pero también nos dice algo importante la convención, y volvemos al principio, y es que no va a ser la convención la que decida a quién pertenece qué, quién es el titular de los derechos. La convención, en una cláusula de reenvío recogida en el artículo 2.8 de la misma, lo único que dice es que esta cuestión del título jurídico será resuelta según las reglas generales del derecho internacional, entre las cuales estará el convenio de Naciones Unidas sobre derecho internacional. Es decir, que la convención dice, no tomen en vano mi nombre para discutir la cuestión de la titularidad. Si quieren ustedes encontrar cuál es la respuesta a quién es el titular sobre un buque de Estado o hundido en el mar territorial de un tercer Estado, tienen ustedes que acudir a la práctica de los Estados y al derecho internacional general, Convención de Naciones Unidas inclusive. ¿Y qué dice el derecho internacional al respecto? Pues el derecho internacional al respecto se basa hasta ahora en una práctica que nos guste o no, yo considero que no es del todo concluyente, porque es una práctica que podríamos perfectamente decir que es generalmente aceptada por un grupo claro de Estados, muy particularmente los que hoy nos encontramos aquí, el grupo 1 y el grupo 2 en gran medida, pero si la confrontamos esa práctica con la de otros Estados, muy particularmente los del grupo 3 o el grupo 5, pues la práctica ahí ya es bastante distinta. De los 77 Estados parte en la convención, no cabe encontrar una amplia mayoría entre ellos que apoye la posición que defiende la mayoría de los Estados del grupo 1. Dicho lo cual, entiendo que no es ni necesario ni pertinente la defensa de la regla que nosotros mantenemos, en particular España mantiene, según la cual, de acuerdo al derecho internacional, esto es, defendemos que es una regla actualmente en vigor en derecho internacional, los buques de Estado hundidos, indistintamente del lugar donde se hundieron y del tiempo transcurrido de ese hundimiento, salvo abandono expreso por el Estado de pabellón, continúa siendo propiedad del Estado de pabellón. La defensa y utilización, la argumentación de esta regla, no lo olvidemos, nos ha sido muy útil, en particular a dos de los Estados del grupo 1, a España y a Francia, y en particular también en sus respectivos litigios contra cazatesoros ante los tribunales de almirantazgo de los Estados Unidos. En aplicación de esta regla, España pudo recuperar y mantener sus derechos sobre las fragatas Juno y Galga, en primer momento, para mí el caso más importante de todos, luego quizá el más llamativo, el de la Mercedes, y para Francia este principio fue argumentado en el caso que los tribunales norteamericanos finalmente entendieron, le reconocía la titularidad, la propiedad, sobre otro buque de guerra francés hundido en aguas estadounidenses, como fue la Trinité. Pero en aquellos casos en los que el litigio ya no se plantea entre un Estado y cazatesoros, ante un tribunal extranjero, sino aquellos casos en los que el litigio se pueda plantear entre dos Estados, y en su caso, ante un tribunal internacional, yo considero que la mejor opción, sin abandonar la defensa de esa regla, es la de la cooperación lo más intensa posible entre el Estado de Pabellón y el Estado ribereño. Una cooperación que es un deber, según el artículo 2 de la propia Convención de 2001, pero también según el artículo 303.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que hoy puede considerarse como una regla general de derecho internacional constitucional, en la cual los Estados tienen la obligación de proteger y cooperar en la protección del patrimonio cultural subacuático. Y lo que hay que hacer en el marco de ese deber es intentar acomodar lo mejor posible esos derechos que pueden aparecer en ciertos momentos como contradictorios. En este sentido, y para concluir, sigo pensando que, uno, la Convención en sí misma no es el texto jurídico que ofrece una respuesta clara a quién ostenta la titularidad sobre los buques de Estado hundidos, que en cualquier caso, esa práctica internacional aún necesita de ser revisada y analizada para ver efectivamente hacia dónde va, y la práctica nos está mostrando que cada vez más se están produciendo supuestos en los que se discute esta cuestión, pero también que sin abandonar la posición según la cual el Estado de Pabellón debe, salvo abandono expreso, seguir siendo el titular de esos buques de Estado hundidos, de lo que estamos hablando al confirmar la titularidad sobre esos buques de Estado hundidos, no es solamente una cuestión jurídica de el título, de a quién pertenece, sino que también debemos plantearnos que si somos los dueños de esos restos hundidos, de buques de Estado, somos también responsables de lo que ocurra con ellos. Y no hay que olvidar que la mayoría de los buques de Estado hundidos, y entre ellos muchos buques de guerra, son hoy también tumbas marinas, y que en consecuencia merecen un trato y un respeto especial que en demasiadas ocasiones se olvida. Y por lo tanto, si estamos defendiendo el título jurídico, también somos responsables de que se preserve ese sitio venerado en el fondo del mar. Pero no solamente eso, sino que un buque de Estado hundido puede convertirse también en una fuente de polución marina, puede convertirse en un obstáculo a la navegación, puede convertirse en un peligro para los océanos en el plano ambiental. No olvidemos, hace dos meses nos reunimos en Londres para tratar esta cuestión, que de los 8.500 pecios potencialmente contaminantes, una amplísima mayoría, podría ser alrededor de 4.500, 5.000, son buques de guerra hundidos. Buques de guerra hundidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Esos buques de guerra hundidos potencialmente contaminantes aún conservan dentro de sus cascos el combustible, pero también munición sin explotar, y otras fuentes posibles contaminantes. Todos aquellos que se hundieron durante la Primera Guerra Mundial por el mero transcurso del tiempo ya entran bajo el paraguas temporal de la Convención UNESCO. Pero es que todos los buques de guerra hundidos potencialmente contaminantes que se hundieron durante la Segunda Guerra Mundial en 20 años también estarán bajo el, al menos formalmente, bajo el paraguas de la Convención UNESCO de 2001, puesto que habrán pasado 100 años. Y 20 años, ya nos lo dijo el tango, no son nada, está ahí al lado y es un problema que vamos a tener enseguida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariano. Después podremos profundizar en todas las cuestiones tan interesantes que nos has planteado. Y a continuación, Tulio Escobacci nos va a hacer una referencia, también hablando del marco jurídico, a las relaciones que existen entre la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la posterior Convención del 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático, la posibilidad de conflicto entre algunos de los artículos de ambos instrumentos, cómo se puede conciliar esa interpretación para, en todo caso, evitar la explotación comercial descontrolada del patrimonio cultural subacuático. Es verdaderamente un honor estar aquí para hablar ante esta audiencia tan distinguida. Quiero dar las gracias encarecidamente al Ministerio Español de Cultura y a UNESCO por su invitación a participar. Para mí también es una gran oportunidad de encontrarme con amigos, con buenos amigos, algunos de los cuales han participado en las negociaciones. Me acuerdo muy bien de las negociaciones. Yo estuve en las negociaciones como representante de Italia, y he de decir aquí, de recordar que fueron negociaciones no fáciles. Voy a hablar de la relación entre la Convención de Naciones Unidas y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS. La Convención de Naciones Unidas está conforme con UNCLOS, interrogante, pregunta. Yo diría que sí, yo respondería que sí. De hecho, si nos fijamos en cinco de los seis textos oficiales de la UNCLOS, no se trata de que veamos solamente el texto oficial inglés de la UNCLOS, concretamente el artículo 303, párrafo 3. ¿Por qué? Pues podría entenderse como una invitación al pillaje del PCS. Hablando de la UNCLOS, la UNCLOS es un monumento de la codificación del UNCLOS, es un gran tratado, 320 artículos y 9 anexos, y tiene muchos méritos, y tenemos que ver que algunas estipulaciones, algunas provisiones, no son estipulaciones, no son completamente satisfactorias. Y de hecho, en mi opinión, el peor artículo es el 303, apartado 3 del texto inglés. Empezamos desde el principio, la convención es un buen tratado, pero pasa a ser un artículo excelente si nos fijamos en el texto inglés del UNCLOS 303, apartado 3. ¿Por qué? Porque es el único remedio que tenemos para luchar contra esta interpretación contraproductiva. Así que, en general, ciertas estipulaciones de la convención podrían entenderse como especificaciones simples de algunas de las obligaciones que ya existen en la UNCLOS. Por ejemplo, el artículo 303, apartado 3, o perdón, apartado 1. Bueno, necesito la ayuda de mi compañero Mariano, que no solamente es un experto en cuestiones electrónicas, sino que también es una autoridad en el ámbito del PCS. Los estados tienen el deber de proteger los objetos de carácter arqueológico histórico hallados en el mar y cooperar a tal efecto. Es decir, se entiende como especificación, como una especificación de la convención en términos de cooperación en relación con los objetos de carácter arqueológico. Otro punto de correspondencia entre ambos tratados es que la UNCLOS se podría ver como una implica que los estados tienen derechos sobre su PCS ubicados o encontrados en sus aguas territoriales y ese derecho se especifica completamente en la convención. Existen varios ejemplos en la convención de distintas interpretaciones progresivas de algunos de los principios. Por ejemplo, el artículo 149 de la UNCLOS establece que los estados deben conservar el PCS en beneficio de toda la humanidad y no hay principios aplicables. ¿Por qué la convención establece claramente en el artículo 2 que el PCS no podrá explotarse comercialmente ni utilizado para fines ni ganancias comerciales privadas? Y en el anexo se establece claramente que la explotación comercial del PCS con fines comerciales o con fines de especulación es incompatible con la protección del patrimonio cultural subacuático. Es decir, el beneficio de toda la humanidad implica el uso del patrimonio cultural subacuático con fines públicos, es decir, con fines de investigación, de exhibición o al público, pero no para fines de lucro comercial. En el artículo 149 vemos que algunos de los estados tienen derechos preferenciales, derechos preferentes sobre el PCS. ¿Por qué? Porque estos estados tienen una posición específica en relación o un vínculo específico en relación con el PCS. ¿Por qué? Porque son el estado de origen cultural o son el estado de origen histórico y arqueológico. Y en la convención se establece claramente que los estados que tengan un vínculo identificable con el patrimonio tienen derechos preferentes y dichos estados se encuentran en una situación más favorable para participar activamente en la protección del patrimonio cultural subacuático. Así que, por lo tanto, no se define el vínculo identificable. Hubiera verdaderamente sido imposible definir con precisión el término o el concepto vínculo identificable. Pero algunos estados están en mejor situación que otros precisamente por esta cuestión. Así que, ¿cuál es el problema? El problema aparece en el artículo 303, párrafo 3, si leemos la versión oficial inglesa, dice lo siguiente. Nada de lo dispuesto en esta convención menoscaba los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones. ¿Qué significa? En el derecho constitucionario tenemos la ley de la almirante. Porque el almirante decidía los casos marítimos y esta legislación es una legislación constitucionaria. Y, de acuerdo con la ley del almirante, aquí nos encontramos con dos partes, la ley del salvamento y de rescate. Es decir, y del hallazgo del encuentro, si alguien encuentra un pecio o un objeto en aguas marítimas y el propietario de dicho objeto no se puede identificar, quien realiza el hallazgo, quien lo descubre, pasa a ser el propietario. Esa es la ley del hallazgo. La ley de salvamento se aplica en los casos en los que se conoce el propietario del objeto o del objeto descubierto. Y, en este caso, quien lo descubre tiene un derecho, in rem, hasta que se encuentra un acuerdo, se establece un acuerdo entre el propietario y quien lo descubre. Y, hasta entonces, quien encuentra el objeto, quien encuentra el objeto, tiene el derecho del mismo, hasta que se consigue dicho acuerdo. Esta legislación se aplica especialmente por Naciones Unidas también sobre pecios. En otros países, salvamento significa salvar los barcos que navegan y no se aplica a los barcos que se han perdido, a los barcos hundidos, los barcos que han desaparecido desde hace años. Pero, de acuerdo con la tradición de la ley del almirantazo, que aplican los tribunales estadounidenses, la ley del almirantazo también se aplica a los pecios. Es decir, quiere decir, si se aplica, quiere decir libertad de pesca del patrimonio cultural subacuático. Es decir, implica la aplicación del principio, el que primero llega se lo queda, el primero que descubre el patrimonio cultural subacuático pasa a ser el propietario. Pero, en otro artículo de la UNCLUS, el significado de esta disposición es completamente distinto. ¿Por qué? Porque fue verdaderamente imposible hacer una traducción precisa de la expresión técnica, la expresión técnica de la ley del salvamento. Fue imposible traducirlo con precisión a otras lenguas. ¿Por qué? Porque este concepto jurídico no existe, no existe en otros estados. Así que, si nos fijamos en el texto español del artículo 303, artículo para apartado 3, dice nada. El derecho marítimo en general no habla del derecho de salvamento. Es decir, que esta disposición puede tener una interpretación completamente distinta. Nada de lo establecido en 333 afecta a las leyes de la ley marítima, es decir, la ley de prevención de colisiones entre buques, entre embarcaciones. Es decir, no se entiende como una invitación para el pillaje del patrimonio cultural subacuático. Es decir, para resumir, el propósito de muchos de los estados que negociaron la Convención de Naciones Unidas era evitar esta aplicación e interpretación contraproductiva de la UNCLOS para evitar que el patrimonio cultural subacuático acabara siendo objeto y explotado con fines comerciales y para preservarlo para fines de investigación y de exhibición, para intentar evitar los efectos contraproductivos de la lectura e interpretación del texto inglés del artículo 333. Y, de hecho, la Convención establece que en el artículo 4 todas las actividades relacionadas con el PCS para el que se aplica esta Convención no debería ser sujeto de la ley de encuentro o de salvamento a menos que establecen tres condiciones que han de concurrir, es decir, que la autorice las autoridades competentes es decir, no se puede realizar ninguna actividad subacuática que no esté de acuerdo, que no sea conforme con esta Convención. Y la recuperación del PCS ha de conseguir su máxima protección, es decir, si se dan las tres condiciones no existe ningún peligro de que se invite al pillaje del patrimonio cultural subacuático. Y esta disposición del artículo 4 se acordó por parte de todos los Estados partes participantes de la negociación incluyendo las Naciones Unidas, Naciones Unidas que participó en calidad de observador. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas no fue una parte de UNESCO y Estados Unidos que es un país de grandes dimensiones y que por lo tanto tiene muchas asociaciones arqueológicas que están en contra del pillaje del patrimonio cultural subacuático y que por lo tanto estaban de acuerdo con esta interpretación. Es decir, la ley de salvamento no se aplica al patrimonio cultural subacuático como en los casos en los que se tiene como invitación al pillaje de dicho patrimonio cultural subacuático. Así que, por lo tanto, los esfuerzos y las actividades por parte de las partes negociadoras de la Convención era evitar esta interpretación contraproducente. En este momento la Convención, poco a poco, está aumentando, incrementando su participación y estoy encantada de ver que cada vez un número mayor de países están reflexionando sobre la convención de la UNESCO y que están predispuestas y deseosas de formar parte de esta convención. Sabemos que no es una convención perfecta, quizás la maquinaria de cooperación resulta compleja, pero en cualquier caso es el único remedio a disposición de aquellos Estados a los que les preocupa la preservación, la conservación del patrimonio cultural subacuático. Es el único remedio disponible para evitar la interpretación contraproducente de la UNCLOS. Algunas instancias de cooperación entre los distintos Estados, las dos partes de la Convención en este momento se están produciendo, la expedición de Esquerquipank es el primer ejemplo de dicha cooperación. En este momento esta cooperación se está realizando en el Mediterráneo, también se están llevando a cabo negociaciones. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo en el Mar Báltico, en este momento en curso. Así que me congratula observar el nivel de aceptación cada vez más alto de la Convención de la UNESCO. ¿Por qué? Porque es el único, repito, que tenemos en el derecho internacional para preservar el patrimonio cultural subacuático. Y bueno, llego al final del tiempo, llego al final de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tulio, por esta disertación jurídica tan interesante. A continuación pasamos a nuestro tercer ponente, Edward Blanche, que va a centrar su intervención en buscar mecanismos, o cuáles serían los mecanismos para una mejor ratificación e implementación más eficiente de la Convención de 2001. Y especialmente, bueno, pues en la necesidad de adoptar dentro de la misma algunos mecanismos como sistemas de informes obligatorios, o bien todo implementar de una mejor forma los certificados de las mejores prácticas proporcionadas por la UNESCO. Tiene la palabra Edward Blanche. Muchísimas gracias por su amable presentación. Bien, quiero comenzar dando las gracias al equipo del Ministerio de Cultura, María, Pablo, Paloma y a todo el equipo, a todo el equipo por el trabajo tan eficaz y eficiente que han realizado en todas las reuniones semanales que se han mantenido para organizar esta conferencia. Voy a presentar una visión general de la situación de ratificación de la Convención. Argumentos a favor y en contra de dicha argumentación y también voy a ofrecer más detalles sobre nuestras redes y que en este momento se están utilizando para la ratificación de la Convención. Comienzo con una visión general de la ratificación en el mundo. Tenemos 77 Estados parte en este momento que participan en la Convención, que han ratificado la Convención y que es el nivel más bajo de ratificación de Naciones Unidas. Bueno, pero estamos avanzando. Sabemos que no es una Convención fácil, tal y como se ha señalado aquí. Es una convención técnica, hay cuestiones de soberanía, de territorialidad. Y tenemos solamente siete estados del Grupo 1, siete estados del Grupo 1 que en este momento, incluido España, Bélgica, Francia, España, Italia, Malta y Suiza. En el Grupo 1, en Europa Occidental y América del Norte, vemos 29 estados que tienen muchísimo trabajo y en los últimos meses, desde siete estados miembros, se unieron incluyendo Gambia, Irán, Británia, Qatar y Yemen. Tal y como vemos en pantalla, el Grupo 5B, bueno, es el grupo de los estados árabes, es el mejor con una puntuación de 85% de miembros que han ratificado, seguidos de Latinoamérica y del Caribe, es decir, el Grupo 3, y una tasa muy baja de ratificación en Asia, en el Pacífico. Ahí estamos dedicando nuestros esfuerzos y fortaleciendo nuestras actividades para dar a conocer la convención de cara a su implementación. También quiero agradecer los esfuerzos que se han realizado por parte de Irlanda. Trabajamos conjuntamente con Irlanda. Tienen un nuevo registro de patrimonio, un registro muy amplio, y también tienen un marco, un marco y además de una estrategia nacional. Es un proceso ejemplar que han venido siguiendo y espero que muy pronto pasen a formar parte del Grupo 1 de estas dos partes que ratifican la convención. Esperamos también que otros grupos, otros países como Brasil, ratifiquen la conferencia el próximo año y también en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos. También esperamos que más países ratifiquen la convención. Así que, en primer lugar, ¿por qué? Porque tenemos una tasa de ratificación tan baja, especialmente en el Grupo 1 de Europa Occidental y América del Norte. Sabemos que hay problemas en relación con los reglamentos internacionales y que algunos de los países piensan que socavan los derechos soberanos o esencialmente en las aguas territoriales, en las zonas económicas. Y estas son cuestiones que hemos escuchado por parte de los países, es decir, la salvaguarda y quiere salvaguardar y que no haya intervenciones de otros países en esas aguas territoriales. También hay otros países que no quieren que se hagan excavaciones ni que se retiren los restos, es decir, estos son cuestiones técnicas. También en cuanto a las ratificaciones, también se generan nuevos marcos, nuevas estrategias que algunas administraciones lo perciben como una carga. Una carga porque no tienen expertos cualificados que puedan poner en la práctica estas obligaciones legales y técnicas si pasan a ser partes de la convención. También desde la perspectiva económica no podemos olvidarnos de las restricciones, de algunas restricciones, también las explotaciones de gas y petróleo y también pesca. La pesca es algo, un problema o una cuestión con la que nos enfrentamos cuando les pedimos a los estados que ratifiquen la convención. Así que ahora quiero pasar a hablar de las ventajas de ser estado parte de la convención. Bueno, en primer lugar, formar parte de esta convención forma parte también del marco global, tal y como ha señalado Crista, que forma parte también de otras seis convenciones, de otros seis tratados, que cubren el PCS desde todas las dimensiones, tangibles, intangibles, construido. Y no, formar parte de esta convención también fortalece el marco jurídico internacional que protege el patrimonio cultural en todas sus dimensiones, por supuesto, en beneficio de la humanidad. En cuanto a cooperación internacional, los estados partes de la convención también fomentan, fortalecen la cooperación internacional, en primer lugar, para la protección del PCS, pero también de la protección del patrimonio en todos sus componentes, en todas sus dimensiones. Y también para evitar el pillaje de los yacimientos culturales subacuáticos. Sabemos que la convención de la convención de 970, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes, es muy fuerte. Nuestras convenciones refuerzan, fortalecen, se refortalecen las unas con las otras. Los vínculos con la convención de 1972 también es obvio. Es decir, cuando uno es parte de estas convenciones, se fortalecen las disposiciones de la convención de 1972. Y sabemos que, en este sentido, con el problema del cambio climático, con la cuestión del cambio climático, cada vez más yacimientos culturales es patrimonio cultural subacuático. Por lo tanto, los Estados necesitan complementar e implementar la convención del 2001 para responder mejor a las obligaciones que tienen, tal y como se dispone en la convención de 1972. De la misma manera, también me gustaría destacar las obligaciones legales en cuanto a la protección del patrimonio cultural subacuático en las aguas territoriales y también en las zonas exclusivas económicas. Y esto es algo que los Estados han de entender. Tal y como ha señalado el profesor Escobacci, no existe ningún solapamiento, es decir, ninguna contradicción o conflicto con la convención. Todo lo contrario. De hecho, la convención de 2001 establece una serie de disposiciones sobre sanciones y cumplimiento, ejecución de medidas jurídicas, el establecimiento de lo mismo y sobre actividades que puedan dañar el PCS. Es decir, se fortalece el marco jurídico en relación con actividades que podrían amenazar el patrimonio y dañar el PCS. En cuanto a las ventajas culturales. Ser parte, he estado parte de la convención, ayuda a incrementar la identidad cultural, la historia de las naciones, protegiendo los yacimientos culturales subacuáticos, así como los elementos intangibles del patrimonio que están vinculados con el patrimonio cultural subacuático. Y a través de desarrollo de actividades en campo para proteger estas actividades y esta dimensión intangible de este patrimonio, así como el contexto en torno a este patrimonio, es decir, participación, involucración de las comunidades en estas actividades. También concienciación es una cuestión clave cuando un país pasa a ser estado piembro. ¿Por qué? Porque se fortalece la importancia de concienciar sobre el patrimonio cultural subacuático. En ocasiones es difícil explicarle al público qué es. Y también a través de programas, iniciativas, como la Economía Azul, las Escuelas Azul y la Comisión Oceanográfica, el sector de la educación, también las redes de universidades. Todos, a través, cuando somos Estados miembros, contribuimos y participamos en el mejor conocimiento del PCS. Cuando un país es parte de la convención, también participa en redes, en redes dedicadas a la educación, investigación científica. Y de la misma manera, se participa en el avance realizado con la comunidad arqueológica subacuática, es decir, a la hora de elaborar mapas. Y sabemos, sin lugar a dudas, que existe muchísimo trabajo a llevar a cabo en este sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que hay especios y patrimonio cultural subacuático en todo el mundo y muy pocos han sido descubiertos hasta la fecha. La colaboración académica es una cuestión crucial para nosotros y también para ustedes. Tenemos, en este momento, actividades en Egipto, en Francia, y tenemos cátedras sobre arqueología subacuática, actividades en campo y muchas otras operaciones. También compartición de conocimiento y transferencia de conocimiento a través de seminarios, de reuniones y también reuniones de las terceras partes. Una reunión estatutaria de UNESCO permite a los estados y a los expertos a compartir mejores prácticas, conocimientos, experiencias y ayudar a otros estados a la hora de llevar a cabo prácticas similares en sus países. En cuanto al turismo sostenible, sin lugar a dudas, es una de las ventajas cuando un estado ratifica la convención. Para fomentar este tipo de turismo interesado en la arqueología subacuática y descubrir el patrimonio subacuático hoy por hoy es una cuestión clave, crucial, muy importante para los yacimientos subacuáticos y también para el marco normativo. Nosotros desde la convención también participamos con nuestros socios, ONGs, asociaciones de buceadores, etcétera, para conseguir una mayor reglamentación y respetar este patrimonio y concienciar a las personas sobre la fragilidad del PCS. También tenemos un fondo internacional asociado con la convención y cuando un país ratifica la convención se puede beneficiar de este fondo destinado a capacitación, educación y también una cuestión que no puede dejar de dejarse de lado. Desde el punto de vista medioambiental, mencioné la colaboración con la Comisión Internacional Oceanográfica. También fomentamos la integración del patrimonio cultural en la preservación de las actividades para proteger los ecosistemas marinos. Esa es una cuestión clave, crucial, con nuestro compañero Monix del Centro Marítimo de Austen. Trabajamos intensivamente para integrar la dimensión cultural en la ciencia marina y en las actividades de conservación marina. Desde el punto de vista diplomático y estratégico, la cooperación internacional que fomenta la convención establece un mecanismo especial en el artículo 10 para fomentar el mecanismo de cooperación internacional y un ejemplo muy concreto de esta cooperación se llevó a cabo a través de una misión que nosotros enviamos en agosto del 2022 en el mar Mediterráneo entre el canal de Sicilia, entre Sicilia y Túnez. Fue una misión de exploración arqueológico en las plataformas continentales de Sicilia y de Túnez. Y a pesar de los desafíos y de las cuestiones y de los cambios políticos y de climáticos, esta misión fue un éxito, verdaderamente un éxito, porque fue la primera vez de la historia de la convención en la que se aplicó este mecanismo de cooperación internacional con unos resultados científicos tangibles donde se encontraron tres nuevos especios en estas aguas y otros aún por descubrir un hito en cuanto a cooperación internacional, intercambio de conocimiento, cooperación práctica entre los científicos y arqueólogos subacuáticos de distintos estados mediterráneos, parte de la convención. En último lugar, también muy importante, el prestigio y reconocimiento internacional que se obtiene como parte de la convención por parte de las administraciones, de los estados, de las autoridades nacionales que a la vez se unen, participan en este esfuerzo internacional para proteger este patrimonio de la humanidad. Un ejemplo, es decir, estamos hablando de compartir este compromiso, esta obligación de preservar el patrimonio cultural. También el poder que el país tiene en términos diplomáticos a la hora de proteger su patrimonio cultural, tener mayor conocimiento del patrimonio cultural de otros países, también es una cuestión que ha de tenerse en cuenta por su relevancia e importancia. También ser parte de la convención implica que se reconoce y se compromete con... El país se reconoce y se compromete con la aplicación de las reglas que acompañan a la convención. Dichas reglas, dichas normas, son técnicas y científicas y establecen un marco para establecer escabeciodes y para proteger el PCS. Es muy interesante saber que estas reglas se reconocen por parte de algunos países que todavía no han ratificado la convención, por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, reconocen que las reglas de este anexo son relevantes e importantes y que necesitan atención especial. Este es un paso, un primer paso para la ratificación de la convención. Esperamos que en los años venideros, muy pronto, Estados Unidos, así como con Canadá, formen a ser parte, ratifiquen la convención y pasen a ser parte de la misma. Si todavía tengo tiempo, unos minutos, voy a destacar la importancia de ser parte de la convención. Permite recibir asistencia, apoyo, respaldo a través de distintas dimensiones, a través de distintas misiones, misiones de asistencia. Muy recientemente se realizó una en la República Dominicana con el apoyo y la cooperación de España para documentar el PCS en torno a la Isabela en la República Dominicana. También quiero destacar tres misiones de evaluación que realizamos realizamos recientemente empezando con Croacia en Kavtat en el año en mayo 2024. Uno de los expertos estará con nosotros. También Estonia participó en esta misión. Esta fue una misión de evaluación. ¿Por qué? Porque los yacimientos en petróleo, los sitios en petróleo en Croacia se reconocieron por la Croacia y la reunión de los estados partes como buenas prácticas en la gestión del PCS. Es decir, es un reconocimiento internacional que la UNESCO ofrece a las comunidades por sus actividades y sus esfuerzos en la gestión y en el fomento en el fomento de la protección del PCS tal y como se establece en las disposiciones de la convención. De la misma manera también se realizó una misión a VAIA en Parco Somerso que en este momento se está beneficiando de esta designación de mejores prácticas. También está recibiendo mucha atención por parte del secretariado y del STAP, el Consejo Consultivo Científico Técnico de la Convención. De la misma manera también estamos realizando una misión en hoyo negro realizada que se está preparando en México en la que participarán espectros internacionales como el objetivo de fomentar y reconocer las actividades y los esfuerzos que México está realizando para el fomento y la preservación de este yacimiento de este sitio tan importante en esta región del mundo. en último lugar la convención en sí misma no existiría y no sería eficaz sin nuestra red comenzando con nuestra unidad UNITWIN que tiene tres presidencias en tres países tenemos 52 universidades socios y un centro de categoría 2 es decir que es el centro de Zadar en Croacia y también tenemos 14 miembros en el STAB en el consejo STAB en este momento estamos nos faltan expertos de Asia y del Pacífico tenemos una tasa muy baja de participación en esa región es decir esto es un proporcional los miembros del STAB es proporcional a los países que han ratificado pero estos expertos en los que con los que estamos trabajando tienen una gran experiencia y los ayudamos a través de nuestras oficinas para realizar misiones técnicas y técnicas muchísimas muchísimas gracias a todos estos técnicos a estos expertos por sus actividades y por su esfuerzo también estamos conectando estamos realizando muchas actividades de formación en todo el mundo por ejemplo en el sureste asiático realizamos algunas también en Mozambique en el Mediterráneo en el mundo árabe también en África Oriental y Occidental también necesitamos mucho apoyo por parte de los estados miembros para implementar y poner en práctica así como formar a buceadores arqueólogos y también para concienciar a las poblaciones locales en relación con los beneficios que traería consigo formar parte de la convención por supuesto realizaremos un congreso que se realizará en ICUA el próximo año vamos a hablar más de este de este simposio hablaremos más adelante o a lo largo del día de hoy y de mañana distintas iniciativas que nos ayuden a fomentar la ratificación de la convención muchas gracias por su atención muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones y María yo creo que nos da tiempo para abrir un turno de preguntas a todos aquellos que las queráis realizar y si no a mí pues me han ocurrido ya unas cuantas estas interesantes ponencias bueno muchísimas gracias a todos por sus presentaciones tengo una pregunta tal y como se ha dicho hay una relación entre el PCS y la cultura el patrimonio cultural intangible ¿cómo funciona este vínculo en la práctica? ¿cómo funciona? ¿cómo se lleva a la práctica este vínculo? muchísimas gracias embajador es una pregunta muy pertinente y es un tema muy importante para nosotros cada vez nos damos cuenta que más y más que la protección que la convención tiene como objetivo la protección de todo el patrimonio por lo tanto hemos visto que el PCS no se puede identificar ni descubrir sin tener en cuenta la participación de las actividades de la sociedad civil y de la población local es decir a la hora de descubrir algunos especios nos dimos cuenta que a menos que tuviéramos el consentimiento previo de las autoridades locales las misiones esta misión en concreto no hubiera podido ser llevada a cabo por lo tanto tenemos que tener en cuenta todas las las tradiciones por ejemplo espirituales de los habitantes locales en relación con su legado con su patrimonio y que está reflejado y que se encuentra contenido en los especios hundidos por lo tanto el respeto a las comunidades locales y su autorización su apoyo también es fundamental porque ellos son mejores son los mejores en saber qué es lo que estamos realmente haciendo nosotros en sus yacimientos específicos y también para mejorar el reconocimiento de este legado cultural y para que ellos lo capitalicen desde el punto de vista económico y también para su exhibición en sus museos locales por lo tanto la cooperación como digo entre estos dos tipos de patrimonio es fundamental en relación con su pregunta es cierto que existe una relación directa entre el patrimonio tangible e intangible de hecho si nos centramos en la convención de 2001 hay algunos objetos que pueden ser considerados PCS pero sin embargo puesto que todavía siguen siendo utilizados como arte se consideran objetos tangibles y aquí es donde la convención del 2003 es importante por ejemplo las trampas de pesca de algunos países se vuelven relevantes aquí pero por otra parte nos encontramos con debates que son realmente difíciles a la hora de gestionar la protección del PCS en las áreas específicas en julio vamos a tener una reunión con las autoridades del suelo marino con el objetivo de ver cómo podemos mejorar de la mejor manera posible el patrimonio intangible puesto que el patrimonio intangible se puede estar protegido perfectamente aplicando la convención sin embargo el otro tipo de patrimonio es más difícil de proteger en el sentido que son las autoridades locales los pueblos indígenas los que consideran que los océanos en general no estamos hablando de pequeños lagos sino que los océanos están realmente muy vinculados a su patrimonio intangible entonces cómo poder gestionar estos dos intereses a veces contradictorios en relación con la cuestión sobre el vínculo entre lo tangible y lo intangible me gustaría recordar lo que ha sucedido durante la negociación llegó un momento en el que Australia dijo que quería proteger un área en el que existía absolutamente nada entonces independientemente de que la convención les permitiera proteger esa área esa zona o no lo harían entonces todo el mundo nos preguntamos por qué proteger un área en el que no hay nada donde no hay objetos sumergidos no hay ciudades sumergidas no hay un ecosistema para ser protegido por qué cuál es la razón y la respuesta que Australia dio es que se trata de una zona un área cerca del territorio noroeste de Australia y que se trata de un territorio en el que vive una reserva de habitantes indígenas y son los indígenas y los indígenas consideran que sus divinidades han nacido en esa zona por lo tanto nosotros queremos proteger su sueño el sueño de nuestros indígenas este es un ejemplo propio del vínculo entre el patrimonio tangible y el intangible en este caso no existe un patrimonio tangible en tanto que se trata de un sueño es decir un patrimonio intangible pero de igual manera debe ser protegido y el país Australia en este caso quería firmemente protegerlo tengo una pregunta por el profesor Skvassi muchísimas gracias por su contribución yo entendí que salvamento significa algo distinto de salvage salvamento se podría cambiar este concepto en el texto porque salvage también incluye los objetos abandonados y salvamento incluye todo aquello que no ha sido abandonado sería posible que en la convención se especificara mejor o se cambiaran estas dos palabras bueno no se trata de la palabra que se utilice se trata de la interpretación legal jurídica que se haga de estos dos términos en español y en francés salvamento saving significa salvar salvar aquellos barcos que están navegados es decir salvamento significa cuando uno intenta salvar un barco que está en peligro de acuerdo o previo consentimiento del capitán del barco sin embargo salvamento no se aplica de acuerdo con la tradición jurídica española o francesa a los abandonos a los bancos abandonados aquellos barcos que han sido perdidos es decir que se han perdido el salvamento solamente se aplica a los barcos en navegación por el contrario de acuerdo con la tradición inglesa de la ley del almirantazo el salvage el salvamento se aplica también a los abandonos a los derrelictos en el mar por lo tanto se trata de un término mucho más amplio en su interpretación en inglés en la lengua inglesa que en la lengua francesa o la lengua española por lo tanto se trata de una cuestión de interpretación jurídica de significado jurídico por lo tanto no se puede traducir salvage a francés o a español puesto que el concepto desde un punto de vista jurídico no es el mismo por esa razón tenemos dos significados distintos para la misma disposición ya sea si se trata de un texto del texto escrito en inglés o del texto escrito en español o en francés a mí si me gustaría plantearle una pregunta hablaba de la neutralidad de la convención de 2001 España por su tráfico durante dos siglos con América tiene muchos buques de Estado hundidos y a mí a veces me plantea o me pregunto cómo se puede conciliar los derechos o el derecho interno que tiene el Estado y la titularidad conforme a la jurisprudencia internacional que tenemos hasta la fecha sobre esos buques y ese principio que plantea de cooperación con los Estados ribereños ante las distintas situaciones y futuros problemas que puede tener el reino de España La verdad es que no hay una solución fácil de hecho diría que la única solución es el acuerdo entre el Estado de Pabellón y el Estado ribereño ¿a qué me refiero? a que nosotros sostenemos y cuando digo nosotros digo el reino de España pero de igual modo lo hace el Reino Unido lo hacen los Estados Unidos de América Rusia Noruega Italia Francia Portugal las grandes potencias navales históricas y actuales sostenemos que nuestros buques de Estado muy particularmente los buques de guerra hundidos siguen siendo propiedad pública de nuestros respectivos países y salvo un acto expreso de abandono es así indistintamente de donde se encuentre el precio y nosotros elevamos a categoría de regla de derecho internacional este principio por contra si nos vamos a otras diferentes latitudes y por no especular si nos vamos a Latinoamérica salvo el caso de México que en su legislación nueva de 2014 lo modificó y en ese sentido acomoda el principio de inmunidad soberana y a lo mejor Chile y Perú están teniendo algunos pero el resto léase Argentina léase Panamá léase Cuba léase Ecuador léase Colombia sostienen por el contrario que aquello que se encuentra en su mar territorial por el mero hecho de encontrarse en su territorio les pertenece con lo cual tenemos dos posiciones jurídicas en principio difícilmente conciliables ¿qué hacemos? si nosotros decimos que es una regla de derecho internacional y argumentamos la convención mi opinión es que la convención sencillamente dice yo no me ocupo de esto esto búsquenlo ustedes en el derecho internacional general y en la convención de naciones unidas sobre derecho al mar esta última no dice nada porque habla solamente de la inmunidad de los buques de guerra no hundidos no habla para nada de los pecios el derecho internacional general hay una práctica eso sí muy uniforme muy clara pero protagonizada por un número reducido de estados que somos básicamente los que estamos aquí y pocos más frente a eso esos otros estados dicen esto no es una regla de derecho internacional y en algunos casos no me argumente usted de la convención porque yo no soy parte de la convención unesco que además repito creo que no lo resuelve y no me argumente una regla general de derecho internacional porque yo considero que esa regla no existe o que al menos no me es oponible con lo cual hemos llegado a un choque de trenes en el cual nosotros sostenemos esta posición y el otro estado el estado de pabellón sostiene una posición y el estado ribereño sostiene otra ¿qué hacemos? enviar la flota no se puede enviar habrá que llegar a algún tipo de acuerdo un acuerdo en el que por encima de todo esté la protección de ese particular pez porque si no la práctica nos demuestra que mientras estamos discutiendo entre estados llegarán los cazatesoros y se llevarán todo lo que puedan ¿alguna pregunta más? Bueno, pues damos por finalizado esta primera mesa muchas gracias a todos enhorabuena a los ponentes y bueno pues ahora hay un descanso ¿no es así? Muy bien gracias a todos gracias a todos